Bueno, muy bien, es un gusto recibir como varias semanas que ya hemos recibido a Winter Perros. Bienvenidos, es un placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Hoy con? Con la pirotecnia, pero en este caso con... Hoy estamos con indio. Ah, con indio. Sí, tocayo del otro indio mío, que es el que está con Rafa Villanueva en Súbete a mi moto. Ah, mirá. Ah, mi amor. ¿Tocayo en qué sentido? Tocayo de nombre. Nombre. La raza no es distinta. No, es mestizo y indio, el de Súbete a mi moto, también es mestizo. Estamos ahí, tratando de ayudar a promover un poco la tendencia de las adopciones. Ah, sí. Bien. Winter, hoy seguimos hablando del tema de la pirotecnia, ahora que se vienen las fiestas. Sí. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestras mascotas y cómo reaccionan ellos? Depende obviamente de cada... Son épocas de muchos cambios, no solo... Hay también como un cambio enérgico en la sociedad y en nuestras rutinas, y todos esos cambios de energía los perros los sienten y en ellos tienen repercusiones en su comportamiento. Después, fuera de lo que es eso, cómo reaccione o no un perro a la pirotecnia depende de cada caso individual. Hay perros que naturalmente se muestran intrascendentes frente a ese tipo de estímulos, otros quizás manifiestan algún tipo de nerviosismo intermedio y otros entran en pánico. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier animal que entre en pánico o asustado generalmente tiende a querer escapar de donde está, como instintivamente queriendo buscar, en teoría, una zona más segura. Entonces, en ese sentido es importante, ya sea en el jardín en el que el perro esté alojado o en la casa o donde sea, esto es válido para perros o gatos o cualquier otro tipo de animal que haya, mascota, ¿no? Siempre que sean lugares seguros, bien cercados, que no hayan quizás ningún buraco en los tejidos y ese tipo de cosas. Y después también uno cuidarlos en el sentido de estar atentos a cómo van reaccionando. Muchas veces los perros cuando son expuestos a situaciones muy estresantes se agitan mucho y eso, yendo de la mano con una noche de mucho calor, puede llegar a manifestar un golpe de calor con el transcurso de los minutos. Entonces, es importante mantenerlos frescos en un lugar, quizás también lo podés poner en tu casa, en un lugar protegido, en un cuarto, con ventilador o aire acondicionado, con una radio a volumen alto, un televisor, como para intentar competir también con los sonidos del exterior. Después también hay otras alternativas, quizás la posibilidad de darle, que eso habría que consultarlo cada uno con su veterinario de confianza, la posibilidad de suministrar algún tipo de tranquilizante. Yo, en lo personal, prefiero que los perros se enfrenten a los estímulos con todos sus poderes fisiológicos, digamos. Entonces, no es algo que utilice, aunque vea que un perro se pone nervioso, prefiero protegerlo desde otros aspectos en vez de brindar ese tipo de cosas. Pero bueno. Sí, tú, en unas charlas que tuvimos anteriores, comentabas que cuando se asusta mucho, nosotros cometemos el error de sobreprotegerlo. Claro. Si eso hay que tener cuidado también con eso en estos momentos, sí. Sí, siempre lo natural que hace una persona, que esto va de la mano con lo que es el hecho de humanizar al perro, humanizamos también sus reacciones y nuestra manera, obviamente, de responder, es que cuando un perro siente miedo o está inseguro o alterado, tendemos a brindarle cariño y a sobreprotegerlo. Y no somos conscientes de que en realidad para ellos lo único que estamos haciendo ahí es como promover esa energía negativa frente a esa situación. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que es el perro en su estado natural coexistiendo en manada. Nadie va a venir a prestarle atención a ningún perro que esté asustado. La manada fluye en la actividad que estén desarrollando, están todos ahí en grupo. Si hay alguno nervioso, nadie va a ir a sobreprotegerlo. Simplemente de a poco se va a ir adaptando con el transcurso de los minutos. Esto es importante exponer de a minutos y después también quizás previo a esta fiesta se puede trabajar un poco dentro de la casa. Podés poner a volumen bajo, por ejemplo, una grabación con fuegos artificiales como para que vaya escuchando el sonido de fondo y vas viendo cómo reacciona. Quizás podés dejar eso un rato en la casa y quizás eso te puede ayudar también como para que se vaya adaptando. Después también un detalle importante hablando del tema de los extravíos de mascotas, la identificación. Que tengan un collar con su placa identificatoria, el número de teléfono, porque en caso de que algo suceda está bueno y ayuda, ¿no? Obviamente. Está bueno que son todas medidas preventivas que podemos tomar mucho antes de que suceda. Suceda o no después con el animal, si no sucede mucho mejor, pero hay cosas que podemos hacer antes. Obviamente, de eso se trata. Siempre que estés trabajando o con animales a cargo tuyo, lo importante en todo esto es la prevención, anticiparnos a cualquier cosa negativa que pueda suceder y que pueda poner en riesgo, obviamente, su integridad. ¿Qué pasa con aquellos perros que ya los sufren de por sí, que ya los protegimos, que ya generamos todo eso? ¿Se puede cambiar? Es difícil. También, yo creo que lo adecuado no es decir, por ejemplo, también sucede, hay veces que cuando te consultan sobre perros muy agresivos y ese pensamiento de no, esto no se puede cambiar, yo creo que no es válido. Siempre hay algo que se va a poder trabajar sobre el animal como para tratar de atenuarlo. Quizás lo que podés probar en un perro de esas características es, en el transcurso del año, esto, exponerlo a esos sonidos con grabaciones y ese tipo de cosas para ir viendo cómo él de a poco lo va naturalizando o no. Eso es cuestión de irlo tanteando. Y bueno, y en el caso también, vos tenías un San Bernardo, ¿no? Bueno, es un perro muy grande que si se asusta mucho con los fuegos artificiales, sumado a una noche calurosa y ese tipo de cosas, tenés que cuidarlo mucho desde el punto de vista termorregulador. Entonces, si lo ves que se agita y ese tipo de cosas, podés quizás, no sé si tenés acceso a un patio, un jardín, le mojas el vientre como para que esté fresco y después lo entras y que se eche ahí frente a un ventilador o cosas de esas de las que ya estuvimos hablando, competir con los sonidos del exterior y bueno. Y hoy en día ya se está luchando a tratar de prevenir de que ya ni se vendan los fuegos artificiales y que se prohíban, más allá de que ahora puntualmente estamos hablando de los perros, en realidad hay muchísimos animales que ni siquiera se nos vienen a la mente y que se expresan muchísimo y que también deben tener sus pésimas experiencias a nivel natural, digamos. Pero bueno. Winter, muchísimas gracias por tus consejos. Tenemos el teléfono de desayunos por si quieren realizar alguna consulta, 095 95 1212 o a través de tu cuenta de Instagram, arroba winterperros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No sé si nos vemos antes de las fiestas o si te deseamos felices. El miércoles que viene no, el otro, así que si no nos vamos a ver. Bueno, por lo menos feliz Navidad. Feliz Navidad por lo menos. Igualmente. Feliz Navidad lindo. Pasé lindo. Lo pasó mal, ¿eh? Sí. Ni se movió. Ay, vino. ¿Qué consejos tenés para nosotros?